Señor partido de Huracán, lo barrió directamente a Vélez y creo que consiguió conjugar lo que veníamos hablando de dos equipos, entendiendo también todo lo que hay en juego, todo lo que es la carga emocional de la pelea por la permanencia, de tener que descontar puntos porque Huracán es el que arrancó en la zona roja y también con mucho terreno para recuperar después de un pésimo primer semestre. Y en la Copa Argentina, tal vez con otras concesiones, otras libertades, menos presiones, un equipo que tuvo buenos pasajes a nivel colectivo con Instituto y contra Racing y que en los otros partidos de la Copa Liga Profesional lo había sacado adelante fundamentalmente, creo yo, si pueden dejar su versión y no coinciden conmigo, lo recibo. Pero creo yo que en la Copa de la Liga hasta acá se veía un Huracán mucho más combativo, aguerrido, con carácter, que no le sobraba demasiado tampoco para sacar adelante los partidos, pero que lo conseguía fundamentalmente en el Ducó, que es implacable hasta acá lo que es el rendimiento del equipo de Diego Martínez, que arrastra también lo que fue la última fecha justamente también contra Vélez. Dos triunfos, dos finales ganadas contra el Fortín en los últimos 55 días. Huracán que por supuesto no se puede relajar, pero creo yo que ha dado muestra de personalidad y que pudo conjugar, a diferencia de lo que vienen siendo en esta paridad en la pelea en la zona roja, donde, insisto, una paridad que no presenta empates, pero sí resultados muy cerrados, que se definen por la mínima, por detalles que a veces están de un lado o del otro, como le tocó a Huracán contra Independiente. Pero acá Huracán goleó a Vélez, merecía golear y lo pudo completar en el cierre del partido. Yo creo que estaba justamente también desaprovechando algunas posibilidades como para demostrar su autoridad, que había sido en 90 minutos insoslayable. Verdaderamente creo que ha sido un partido enorme del globo en este caso, que completó y conjugó, repito, los dos aspectos que viene demostrando en este semestre, que en un mes y medio ha cambiado por completo su realidad, más allá de que no puede relajarse y que, por supuesto, el norte sigue siendo garantizar la permanencia. Después veremos para qué está en esta zona A, si puede aspirar a los playoff. Lo cierto es que además se viene clásico, tal vez ya sabiendo, por supuesto, que por esta jornada otra vez va a estar fuera de peligro momentáneamente y puede focalizarse por completo en lo que será San Lorenzo, que es un partido especial y esto es innegable. Pero no me quiero adelantar a los hechos, creo que son horas como para disfrutar. Fundamentalmente después de meses tan duros, donde los cachetazos eran continuos, continuos, sin ningún tipo de descanso ni reparo, Huracán logró cambiar su realidad, su presente. Hoy este equipo representa verdaderamente Huracán y yo sobre todo valoro, y lo decía el otro día después del partido con gimnasia, el nivel de conciencia que hay, el nivel de conocimiento de la causa de un equipo que representa al hincha verdaderamente y que entiende que lo primordial es combatir hasta el último segundo, hasta el último instante y relegando incluso el ego. Esto también me parece que es una tarea importante de Diego Martínez, que lo veníamos, bueno, empezando a plantear, porque por supuesto que está bueno tener un plantel amplio, con opciones, con alternativas, competitivo, pero también es una situación que puede llevar a un punto delicado en cuanto al manejo del grupo y valoro lo que se viene dando en los últimos partidos, porque seguramente todavía no está el once ideal de Martínez y creo que no es un entrenador que vaya a tener un once fijo de memoria, más allá de un esqueleto, de una base. Seguramente, seguramente haya dos, tres piezas que puedan ir mutando en función de lo que él considere necesario para el rival de turno y también para darle lugar a un jugador que por ahí venga pidiendo pista, que se lo gane en la semana, que se lo gane con sus ingresos, como lo hizo Masanti contra gimnasia, que rápidamente fue titular. Pero valoro esto de un Masanti que arrancó titular, que perdió el puesto, que volvió y se lo ganó, que lo hizo bien, que no fue egoísta y asistió en la última jugada a Echeverría, cuando podría haber intentado definir él para volver a convertir, de un Alfonso que también había tenido buenos partidos, perdió el puesto, no jugó contra gimnasia, ingresó y lo hizo bien y no fue egoísta. Esto también lo marcaba Martínez y me parece que hizo bien, sobre todo Alfonso y el entrenador en marcarlo y reconocerlo. El hecho de que en esa jugada en la que intenta asistir después del 3 a 0 a Masanti, que es interceptado el pase, también podría haber optado por la individual. Hubiera sido importante seguramente para él convertir su primer gol en primera, demostrar que también está para aportar cosas importantes del 3 cuartos de cancha hacia adelante. Valoro también lo de Fertori, un jugador que me parece que de movida se insertó muy bien en el equipo, si no me falla la memoria, 5 asistencias y un gol en un puñado de partidos y acá le tocó no jugar, no ingresar. Entonces, seguramente acá vaya a ser un trabajo muy importante el de Martínez para tener el pulso necesario de administrar justamente esta clase de situaciones, pero hasta acá le viene resultando. Me quedo con Puceto, su sacrificio, su esfuerzo, en esta línea de 4 mediocampistas que tuvo Darratos Huracán, con Masanti y Cócaro como puntas, Puceto por la izquierda, retrocediendo permanentemente para ocupar espacios, para darle una mano a Benítez y con Soñora por la derecha. Buen partido para mí de Soñora, otro buen partido de Soñora, que viene en crecimiento evidentemente y demostrando lo importante que puede llegar a ser en la mitad de la cancha. Creo que tuvo algunas pinceladas Darratos. Obviamente también es muy difícil en este momento que un jugador creativo, ofensivo, pueda llegar a tener la chance de lucirse y para mí Alan Soñora viene demostrando justamente lo importante que puede llegar a ser y lo distinto en relación a otros futbolistas que tiene Huracán o de los que fueron titulares, por lo menos, que puede llegar a ser desde su pegada, su panorama, mete un pase filtrado bárbaro a Alfonso en el segundo tiempo, otra buena pelota a Cócaro. Insisto, Huracán merecía liquidar la historia. Ah, no remarqué lo de Roa. Un Roa que es un viejo conocido de la casa, más allá de la diferencia con Puceto, ¿no? En cuanto a que Roa había jugado poco en Huracán, pero que tiene también un caudal de apoyo muy grande y me parece que acá Diego Martínez le dio un puñado de minutos y el tipo entró y la peleó y entendió lo que se estaba jugando Huracán en cuanto al sacrificio, en cuanto a la intensidad que requiere y demanda también este equipo porque es un equipo que corre y mete como ninguno y que cuando puede sincronizar algunos pases es muy interesante. De mitad de cancha para adelante con los dos chilenos que han sido dos aciertos verdaderamente en este mercado de pases. Seguramente Echeverría uno o dos escalones por encima de Alarcón por ahora. A mí verdaderamente me gustan mucho los dos. Creo que Echeverría es un 5 que entiende todo a la perfección. Bueno, de jerarquía internacional por algo está convocado habitualmente a su selección y que Alarcón tiene mucho para crecer. En otras etapas, cada uno de su carrera Alarcón 22 años, Echeverría 29 si no me falla la memoria. Otro gran partido de Cócaro entre los máximos goleadores de este campeonato y que viene de racha. Siete tantos convertidos en los últimos 10 partidos para él. Bueno, tiene que ver también con la racha positiva de Huracán, ¿no? Muchos de ellos. Si no me falla la memoria con el de ayer fueron ya 6 goles que sirvieron para abrir el marcador este año. Es un dato que compartía Mati Ciancio en la transmisión de Hablo Huracán. Sí, como son 8 victorias en las últimas 10 presentaciones de Huracán. Pero creo que colectivamente Huracán ha funcionado, que Huracán está en armonía, está en armonía a diferencia de lo que fue el semestre pasado y también con una causa común. Veo a un equipo que se va ensamblando más allá de la composición, de los nombres que pueden ir cambiando, que encuentra en todo vivo también a uno de los principales referentes en ese sentido y que los ajenos, los paracaidistas, yo ayer lo hablaba con los chicos postpartidos, digo, y también es un comentario que viene siendo recurrente y que al mismo tiempo quiero decir, por ahí puedo ser repetitivo en algún concepto, pero son cuestiones que uno no quiere naturalizar y que tampoco no quiere que se pierdan. Que me parece es lo que tiene que prevalecer en este Huracán, el espíritu que tiene de un equipo con ambición, de un equipo con ímpetu y eso creo que es lo más importante que se viene dando en esta casi primera mitad de la Copa de la Liga que todavía no define los objetivos, no determina para qué está, pero que por supuesto es fundamental el hecho de haber marcado presencia contra los rivales directos y qué importante ha sido para este Huracán y en este torneo que viene demostrando también a algunos patrones en cuanto a que no hay tantos empates, en cuanto a que todos los equipos sufren a la hora de salir de visitante, bueno, Huracán no ha sido la excepción, perdió las dos veces que tuvo que salir del Ducó y ha ganado absolutamente todos los partidos de local. Obviamente sosteniendo esta tendencia y buscando arañar algún puntito de visitante no debería haber ningún sobresalto como para poder garantizar la permanencia, pero bueno, uno siempre es inconformista y quiere algo más, así que veremos cuál va a ser la capacidad que tenga este equipo fuera de casa, contra San Lorenzo inicialmente y luego contra Rosario Central. No me quiero meter en el Clásico todavía, falta un montón, tenemos este lunes 21 horas, lunes 21 horas, sepan que tenemos el stream en este canal, celebramos los 5.000 suscriptores con 5 sorteos, creo que son 5, tal vez haya algo más, pero me han escrito muchos quemeros y quemeras amigos que alguna vez han colaborado, otros que a partir de esta iniciativa y este lindo momento que estamos atravesando absolutamente todos, han generosamente brindado algo para sortear, para premiar a esta comunidad, así que desde el vamos, pongan me gusta, comenten también, dejen sus sensaciones, que este lunes vamos a estar todos juntos ahí con algo distinto, yo quiero que sea algo distinto, vamos a ver de qué manera puede llegar a salir. No me quiero quedar con nada en el tintero respecto al partido, pero una vez más, remarcar esto de Huracán, que me parece que todavía tiene mucho por pulir, también es cierto, no hay que exagerar, si el otro día decía, y por momentos me da la sensación que en esta desesperación desesperación y angustia lógica porque viene desde hace tiempo y hay mucho en juego y hay experiencias vividas, entonces uno no quiere revivir ciertas situaciones, me parece que hay una especie de tendencia a minimizar lo que se consigue, sea mucho o poco, en cada triunfo, en cada victoria, y a exagerar lo que tiene que ver con los golpes, que tiene que ver con los resultados ajenos y que tiene que ver con una eventual derrota, como sucedió el otro día contra Independiente, yo creo que este es un equipo que transmite confianza, que transmite confianza y que le demanda justamente ese voto de credibilidad hacia el hincha porque de a poco se va generando una identificación de la tribuna al campo de juego y del campo de juego a la tribuna, por eso me parece que es tan interesante, tan positivo, que fluya esa celebración en cancha, lo vimos por primera vez en el Kempes, cuando por parte de los referentes, Tobio y Fatori surgió la iniciativa de cederle, de regalarle su camiseta a los hinchas, de hecho tuve posibilidad de hablarlo con uno de ellos y me decían que estaban al tanto del sacrificio, del esfuerzo del hincha para viajar desde las 5 de la mañana, de cuidar el mango, de sumarse a la campaña por parte del club para viajar con los micros y que bueno, era su manera de retribuirle más allá del triunfo, lo cual me pareció muy positivo, pero se dio también contra gimnasia en el Ducó, que cuando, yo creo que hubo también un lapsus ahí en el que los jugadores se dieron cuenta que el hincha tenía ganas de celebrar con ellos, cuando ellos se iban al vestuario se frenaron y se acercaron un poquito más al sector de la tribuna para festejar con cada rincón del palacio y se dio lo mismo contra Vélez y eso me parece que está muy bueno que marca también esa mancomunión que va nuevamente tal vez recomponiéndose, ¿no? Y me parece que es un punto a tener en cuenta y marca también la fortaleza que viene siendo el Ducó en los últimos partidos en este momento en cuanto a la convocatoria, impresionante, en cuanto a lo que fue el respaldo contra gimnasia cuando Huracán queda con uno menos para sostener esa ventaja que había costado conseguir y en este caso para el disfrute total porque estuvieron los campeones del 73, recibieron nuevamente el cariño de su gente tiempo después, los veía emocionados, movilizados con sus camisetas firmadas entre ellos, autografiadas, con la firma también de aquellos nietos familiares directos de los campeones que ya no están y siempre ahí en la memoria el recuerdo al loco Hozeman, al Buche Chabay y creo que son cosas que marcan la esencia y la identidad que me era incluso en este momento que tal vez todavía no termina de ser del todo bueno porque uno tiene todavía que estar pendiente a lo que pasa con el resto y faltan ocho partidos en los que no se puede relajar Huracán, debe seguir sumando pero que de a poco aflora nuevamente esa sensación de de confiar, de disfrutar en cada partido que sea un clima festivo en el palacio y por supuesto ahora vendrá otra final como las que quedan ocho pero con un sabor distinto, con un condimento especial como lo fue gimnasia con ese diferencial de saber que Huracán ganando la gimnasia le ganaba un equipo que está verdaderamente en crisis más allá de que consiguió ganar los últimos dos partidos de local de la mano de Madelon bueno este es una final también con un adicional que es impresionante y que el hincha necesita el hincha necesita en este momento que este equipo que le viene dando muchísimo también le dé ese plus yo creo que fundamentalmente lo que necesita el hincha mejor dicho es que el equipo no pierda su esencia que el equipo pueda ir al nuevo vasómetro y rendir de la manera que lo viene haciendo demostrar ese coraje ese espíritu que tiene esa agarra y esa conciencia y compromiso con la causa también en este clásico en esta nueva edición de clásico porteño de esto vamos a hablar seguramente profundicemos en algo más tampoco quiero hacer muy largo este vídeo porque bueno se viene un stream especial y quiero que en todo caso pueda fluir un poquito más que tengamos ese ida y vuelta seguramente con ustedes en los comentarios a disfrutar a disfrutar pueblo quemero dejen como siempre el me gusta comentario lo leo